Y a que no adivinan quién fue la afortunada para acompañar a uno de los galanes más asediados de nuestra tele Lincoln Palomé que se robó todas las miradas de las fanáticas en los premios TV y Nobel Pero lo mejor es que la envidia de todas esta señorita fue nada más y nada menos que su mamá quien muy elegante pasó por esos 150 metros de alfombra roja muy orgullosa de su hijo Bien por Lincoln que decidió dejar a un lado tantos comentarios y llevó a la mujer que le dio la vida Y ahí está allá al frente Bueno, se ve muy bien Muy bien